De gira por El Salvador para participar en la reunión de fiscales de Centroamérica, la fiscal de Guatemala, Telmaldana, confirmó que las investigaciones sobre sus amenazas de muerte revelaron que luego de descubrir que estructuras delincuenciales planeaban un atentado en su contra, se conoció que las mafias guatemaltecas hicieron contactos con asesinos a sueldo en El Salvador. Telmaldana también confirmó la captura de presuntas personas vinculadas con el plan para asesinarla. Las medidas de seguridad y resguardo de la fiscal y su familia se mantienen por precaución. La titular del Ministerio Público guatemalteco en una reunión con fiscales de Centroamérica abogó por el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, quien también ha sido objeto de amenazas. Deseo aprovechar el espacio para felicitar al señor fiscal general de la República de El Salvador por el trabajo que realiza desde el Ministerio Público y con todo respeto pedirle a la población salvadoreña que se una a este esfuerzo, que luche por un Ministerio Público independiente, autónomo y fortalecido, porque de esa manera se fortalece el Estado de Derecho de un país. En El Salvador se desarrolló la sesión ordinaria del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, una reunión donde los altos funcionarios pidieron a la población apoyarlos en las investigaciones de los casos de corrupción y de crimen organizado que adelantan los fiscales en toda la región. En ese sentido, también ofrecemos nuestra total colaboración a las autoridades salvadoreñas en el marco del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos. Fuera de la reunión de fiscales centroamericanos se conoció que la revista Time incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo a la fiscal guatemalteca Telmaldana.